¿Qué pasa? ¿Es la primera vez que me equivoco? ¿También sabe desde cuando se equivoco? Desde que nos va a América. Ya está equivocado. La textura del equipo. Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puedes? ¿Exacto? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, bueno. ¿Qué te va? ¿Vamos? 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 Ah, bueno. ¿Ya no le crees? ¿Ya no le crees? No. ¡Mañana! ¡Ay, chichichillo! Mañana! Uy, ya no. ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Gracias! Gracias por ver el video.